Bueno, estamos tratando de localizar a Alejandro Sandoval en San Francisco del Rincón. Su teléfono no nos contesta, pero le diré que el presidente municipal de esta comunidad, Ismael López, criticó el día de hoy lo que llamó ausencia de la Procuraduría General de la República ante el incremento de la actividad delictiva, específicamente los homicidios, que además en este 2017 también muestran un repunte, como ya le dijimos que ocurre en León. Hay asuntos de narcotráfico, dijo el alcalde, también empresario del área del calzado, pero yo a la PGR la veo ausente, expresó una entrevista con reporteros luego de una reunión con miembros del ayuntamiento donde se analizó el perfil del nuevo director de policía. Tenemos a Alejandro ya en la línea. A ver, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. Te saludo con mucho gusto. Gracias. Ya estaba yo dando la noticia, pero coméntanos cómo ves al alcalde, lo ves preocupado, además de quejarse de la PGR, ¿qué más plantea? Sí, evidentemente está preocupado el alcalde de San Francisco del Rincón, Ismael López, por esta situación de tensión que hay en el municipio, por las situaciones de inseguridad, los homicidios que se han registrado. Y bueno, el día de hoy hubo una sesión de ayuntamiento donde él comunica a los miembros del cabildo que será el día 9 de febrero cuando haya claridad sobre el nuevo director de la policía. Recordarás que no hay director de la policía en San Francisco, hay una persona que está encargada de despacho, se llama Pedro Rodríguez Murillo, y él es una propuesta del Partido Verde Ecologista aquí en San Francisco. Ellos están pidiendo que ya nombren a un jefe de la policía y están sugiriendo que fuera el que está actualmente como encargado de despacho. Es la segunda fuerza política y el verde, Alejandro. Así es. Bueno, comentarte que ayer hubo una conferencia de prensa del Partido Verde donde ellos están señalando que es un error que se haya designado a los dos anteriores jefes de policía, que son personas que no son del municipio, es decir, que vienen de fuera y que vienen de alguna manera con conocimiento de lo que ocurre en San Francisco. Entonces, pues esta situación del alcalde el día de hoy, pues señala que están viendo, o están esperando más bien los resultados de los exámenes de control de confianza para determinar quién, o sea, el nombramiento definitivo de quién será el director. Y bueno, comentarte que de propia voz del alcalde, sin que se le preguntara, él señala que este tema no se resuelve el trabajo de una sola dirección, sino que tiene que venir aparejado del trabajo conjunto del Estado y de la Federación. Y dice, textualmente, que no ve a la PGR en el municipio, es decir, que está ausente, porque muchos de los temas que están ocurriendo en San Francisco, anteriores el narcótico, pues tienen injerencia la Procuraduría General de la República, y él señala que no ve el trabajo de esta autoridad federal en San Francisco, incluso señala que ni conoce al delegado de la PGR aquí, y que con eso, pues, lo dice todo, ¿no? Dicen, yo no veo a la PGR aquí, yo no veo al delegado. Pero sí dicen que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. ¿Tampoco lo ha buscado él, el alcalde? Pues sería una de las preguntas que se le tendrían que hacer. Lo que pasa es que, si bien, como te comento, hay una situación de tensión aquí en el municipio por este tema de la inseguridad, él dice que se requiere no solamente del trabajo preventivo que ellos hacen, sino pues de la colaboración de las autoridades. Pero quiero hacer tu precisión de quien sí habla bien es de la Procuraduría del Estado y, en este caso, de la Secretaría de Seguridad, porque hay una parte en esta entrevista que le dio el día de hoy en que señala que el propio Procurador Carlos Marripa se ha comunicado con él y le ha dicho que ya tienen resueltos algunos de los homicidios, pero también aquí hacer una acotación resueltos en el sentido de que según saben quiénes fueron los que cometieron estos crímenes, pero pues no están detenidos. Apenas así de que de los seis homicidios que se han registrado aquí en los pueblos del Rincón, no hay ninguna persona detenida. Pues sí que está la situación complicada, Arnoldo, aquí en los municipios del Rincón, y con el presidente diciendo que está ausente totalmente la PGR, a quien le deberían tocar la investigación de estos asuntos. Son palabras textuales del alcalde de Francisco. Francisco. Creo que lo peor de todo es convertir esto en una guerra entre niveles de gobierno, entre dependencias, cuando deberían ponerse a trabajar. Se presume mucho la coordinación, se supone que en el C5I acuden a reuniones también los alcaldes de la zona conurbada de León. Bueno, pues me extraña que no lo conozca, que ya que no lo conoce, o que este sea su argumento. Vamos a estar pendientes, Alejandro, de lo que pasa allá en el mes de febrero, enero, por lo pronto también, al igual que en León, es uno de los más preocupantes en materia de violencia en San Francisco del Rincón. Así es, sí, claro que estamos al pendiente de lo que ocurre aquí en San Francisco. No sé si tengamos una parte de la entrevista en algún audio o video. ¿Tenemos al alcalde? Vamos a escucharlo, sí lo tenemos. Estamos buscando que sea de San Francisco, antes que nada, porque es alguien que estas personas que conozcan lo que está sucediendo, pero particularmente que también conozcan las posibles soluciones para ir resolviendo la problemática. Pero vale la pena decir algo. Este tema no solamente se va a resolver con el trabajo de una dirección, tiene que venir aparejado del trabajo conjunto con el Estado y, por supuesto, con la federación, que en algunos casos los veo ausentes. Si tengo que decirlo con todo el carácter, a la PGR yo la veo ausente. Y vemos que muchos de los temas son de ellos, temas de narcotráfico, y no los vemos trabajando en San Francisco. Entonces ahí es un asunto grave que evidentemente todos los órdenes del gobierno y todas las instancias tenemos la misma obligación. No rehuimos la propia y atendemos en lo que esto respecta en el tema de prevención. Comentarles que el día de ayer agarramos a dos jóvenes en posición de una arma de 9 milímetros. Incluso el arma estaba martillada. O sea, ya estaban... Viene de un reporte de una persona que llamó a la Seguridad Pública diciendo que lo estaban agrediendo. Bueno, la PGR podría actuar en el asunto de bandas dedicadas al tráfico de drogas, pero no en el de asesinatos que ya caen en el fuero común y le tocan a la Procuraduría de Justicia, donde, como bien informaste, tampoco hay ni siquiera un detenido, ¿no? Así es. Bueno, también vamos a esperar a ver si se ratifica como director ya de la policía al que está actualmente el encargado de despacho, Pedro Rodríguez Murillo. Vamos a estar al pendiente de este tema y de todo lo que ocurra aquí en San Francisco. Alejandro, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ya está tu información en la página y esta es la nota principal en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.